A ver, no sé por qué les dijeron que no había clases, porque el tema es que el cronograma... ¿Ustedes tienen el cronograma o no? Sí, sí, sí. Sí, bueno, hoy habría clases. O sea, ¿ya se acuerdan que la semana pasada yo tenía que darles causales de extinción? ¿Cómo es? De antijuridicidad, y no lo pudimos ver porque tuve que explicarles antijuridicidad. La bolilla 9, ¿o no? Que entraba en el examen. Así que yo pensaba hoy darles la bolilla 10, ausencia de antijuridicidad. Lo que pasa es que no tiene sentido que les dé eso, porque es un tema complejo, y hay 5 nomás. No tiene sentido. Me parece que es mejor que dejemos ese tema, que es un poco más complejo para cuando estemos todos. ¿Te parece? Bueno, a ver. Los temas que había que dar, que yo tendría que haber dado hoy, son causales de extinción de la acción. Y lo que tendría que dar mañana, de acuerdo al cronograma, es determinación de la pena. Pregunto si alguien se puede conectar por el grupo. A ver, el tema es que tampoco tiene mucho sentido, porque si son 5, tampoco tiene mucho sentido. Yo pensé que no daban hoy, profe. Pensé que no daban, como habíamos rendido ayer. Pensé que no daban. Sí, ya lo sé, chicos. Lo que pasa es que el tema es que, si no, no tengo tiempo para darles todos estos temas. Porque conmigo van a tener clases el 26 de mayo. Y yo les tengo que dar concursos. Tengo 26 y 27 para darles concursos. Y ya tengo un montón de temas atrasados. Yo lo que les propongo, si ustedes quieren, es que ustedes lo vean del campus. Sobre todo, estos dos temas que no son tan complejos. A ver. Determinación de la pena no es tan complejo. Y el tema este de las causales de extinción de la acción tampoco es complejo. Por ahí. Y además de eso, de causales de extinción de la acción, yo ya lo vengo dando hace dos cuatrimestres. Y deben estar subidas mis clases. Yo supongo que ustedes pueden consultar si están mis clases. Yo di una clase completa. En los últimos dos cuatrimestres di una clase completa de causales de extinción de la acción. Prefiero que vean las clases. Y que la próxima vez que nos veamos, que es el 26 de mayo, me hagan las preguntas que a ustedes les queden dudas. Porque la verdad que no tiene mucho sentido hacer una clase para cinco personas. Porque además de eso, no voy a poder volverles a... O sea, yo prefiero que hagamos esto. Que ustedes vean por su cuenta las causales de... A ver, yo les digo qué bolillas son. Causales de extinción de la acción... A ver, espérenme. Causales de extinción de la acción es en la bolilla 16. Es de la bolilla 16. Y determinación de la pena también es de la bolilla 16. Por ahí lo que podríamos hacer es que ustedes lo vean del campus, sobre todo que vean mi clase. Determinación de la pena yo no lo di nunca, pero debe haber clases desgrabadas del doctor Gombini, que yo sé que lo dio en la otra comisión, que sabe un montón del tema de ejecución de la pena, etc. Y que probablemente sean muy buenas. Así que yo lo que les diría es eso. Que lo estudien por su cuenta, y que el 26 de mayo, que nos volvemos a ver, vengan con preguntas puntuales o alguna cosa que no hayan entendido. No es complejo, ¿sí? No es complejo este tema. Pero hagamos eso. Nos volvemos a ver el 26 de mayo y me preguntan las cuestiones que tengan dudas. ¿Sí? ¿Te damos así? Doctora, ¿le puedo hacer una pregunta que no tiene que ver con lo que estaba hablando respecto del examen de ayer? Sí, pregúntame, pregúntame. Tengo entendido que ya un par de compañeros le reconocieron que había ido mal una corrección de una pregunta. Yo con esa pregunta, si modifican la corrección, aprobaría el examen. No sé si me van a contestar personalmente, cómo es el tema. No sé qué pregunta. ¿Cuál pregunta estás hablando? El hecho penal del enemigo. Reconocieron que... Ah, esa, la verdad que esa yo no la hice. No te sé decir, no conozco ni la pregunta. Bien. Yo sé que la reconocieron a un par de compañeros ya que fue mal corregido. Yo le contesté a una compañera respecto a una pregunta que yo hice, pero que la pregunta estaba bien formulada y se la contesté. Y bueno, pero no sé. La verdad que esa... Yo te diría que esperes hablar con el titular. A ver qué te contesta el titular. ¿Con esa pregunta vos aprobarías? ¿Aprobarías? Ok. Sí, sí, con esa pregunta yo aprobaría, pero bueno, todavía no me llegó respuesta. Bueno, esperá. Quería saber si... Esperá a ver qué te dice el titular. Bien, bien. Gracias, eh. No, no, no. De nada. Doctora, discúlpeme. Sí. Sí, decime. Aquí estoy. Perdón. ¿Qué tal? Yo tenía la misma inquietud que este muchacho. Yo le mandé por el medio del campus al doctor Riquert preguntando y mandando el por qué yo creía que estaba mal corregida. Se lo mandé al campus. Le mandé un mensaje, es por el campus. Él, ¿son de contestar o contesta? Mira, a ver, yo sé que el doctor Roberto Manuel, que es más que nada el que se encarga de manejar toda la cuestión del tema del campus, ha recibido todas esas quejas de ustedes y preguntas, etcétera, las puso en conocimiento del doctor Riquert y el doctor Riquert nos preguntó a nosotros respecto de la pregunta a nosotros. Yo le soy sincero, pensé que hasta que no... De hecho, me preguntaron a mí, por ejemplo, de una pregunta que yo había formulado y yo le contesté a la alumna, con lo cual yo entiendo que todos van a tener respuestas, quédense tranquilos. A la mayor brevedad, entre hoy y mañana, les van a llegar las respuestas. Claro, porque yo estoy en la misma posición que el otro chico. Con esa pregunta yo estaría probando. Por eso te digo, esperá, porque seguramente a la mayor brevedad les van a llegar las respuestas. ¿Las mandan por mail o contestan en el caso? Bueno, el doctor Roberto Manuel me dirigió un mail que le había llegado a él, de una alumna, sobre una pregunta que era sobre el tema del estado de inconsciencia, que como yo le había formulado la pregunta, la contesté yo, y la respondí yo. Por eso te digo, seguramente lo debe haber... Yo no hice las preguntas esas que vos me estás hablando, así que no me llegó a mí. Está bien, está bien. Deben haber derivado al profesor que la haya hecho. Bárbaro, bárbaro. Bueno, bueno. ¿Algo en más? ¿Quiere hacer alguna consulta? ¿Pregunta? Entonces, profe, ¿cuáles son las unidades que... Bueno, entonces, causales de extinción de la acción. Es el artículo 59 del código. 59 y siguientes del código. ¿Sí? Las causales de extinción de la acción. Es decir, no hablamos acá de acción en el sentido de... El hecho humano voluntario. No es esa acción. Sino lo que se está refiriendo es a... La pretensión que tiene el estado de condena. Se llama una acción. O sea, por ejemplo, cuando se inicia una causa penal contra una persona, se está ejerciendo la acción penal. Es la pretensión que tiene el Ministerio Público Fiscal de que esa causa... De investigar un delito, un hecho que se supone de delito, y, digamos, condenar a una persona como su presunta autora. Ese es el ejercicio de la acción a la que se está refiriendo. Entonces, las causales de extinción de esa acción, en sentido procesal sería... Se refiere a qué... ¿Por qué causales se puede extinguir la acción? Bueno, primero que nada, por la muerte del imputado. Pero después acá ustedes van a estudiar, por ejemplo, el Instituto de la Prescripción. Alguna vez deben haber escuchado esta cuestión. ¿Cuándo se prescriben las acciones penales? Así como la acción civil se puede prescribir, que si ustedes están estudiando civil, por ahí lo deben estar estudiando ahora. Así como la acción civil se prescribe, la acción penal también se prescribe. Cuando pasa un cierto periodo de tiempo, sin que esa acción sea instada por el Estado, digamos. En esos casos también se puede prescribir. Es como una forma de sancionar la inactividad del Estado, que no ha ejercido en tiempo oportuno, justamente la acción. Y además, por una cuestión de que el imputado, en la medida que una persona está imputada de un delito penal, ahí dice la Corte, el estado de zozobra que implica, el estado de incertidumbre que implica para el imputado el estar sometido a un proceso penal, ya hace generar el derecho de que ese proceso penal se resuelva en un plazo razonable. ¿Entienden? Entonces, supónganse, a mí no me pueden, por ejemplo, un hurto que tiene una pena de, como máximo dos años de prisión. El Estado no se puede tomar toda la vida para investigarlo. No pueden venirme a querer condenar por un delito que yo cometí, supónganse, hasta incluso aunque fuera delito que yo cometí hace, no sé, 20 años. Y me quieren venir a penalizar ahora por un hurto que cometí hace 20 años. Porque eso sería irracional. ¿Entiendes? ¿Por qué? Porque con el paso del tiempo las personas cambian, y ya la necesidad de la pena también empieza a perder sentido. Cuando una persona, pasaron 20 años, no volvió a cometer ningún delito, querer ahora, hacerlo, pagar por un delito que cometió hace 20 años, un delito leve, no tiene sentido. Por eso existe este instituto de la prescripción. Entonces, lo que determina es que el Estado tiene cierto tiempo para investigar y conseguir justamente la condena respecto de cada uno de los delitos. ¿Entienden? Este es como el instituto más, que por ahí les puede generar un poco más de dudas respecto de la extinción de la acción. Pero si quieren, yo por eso les digo, yo estos temas los di completos, y hay una clase, el cuatrimestre pasado, por ejemplo, lo desarrollé completamente a la bolilla. Así que yo les diría que busquen mis clases del cuatrimestre pasado o del anterior donde yo lo desarrollé. Acá en el campo tiene una clase de extinción de acción y penas, doctor Aguad. Está la clase que dio usted y la que dio el doctor Bombini, están las dos. Bueno, y sobre determinación de la pena debe haber algo de Bombini o no. Fíjate, a ver. Ese tema yo no lo di los cuatrimestres anteriores, pero debe estar. O sea, determinación de la pena se refiere a justamente el acto de establecer, de individualizar la pena respecto del caso concreto. Hay una primera determinación de la pena que es la que hace el legislador al establecer las escalas punitivas de cada delito. Se entiende, porque un hurto tiene una escala de un mes a dos años de prisión. Un homicidio tiene de 8 a 25, el homicidio simple. Después tenés homicidios agravados que tienen más pena, o homicidios atenuados que tienen menos pena. Entonces, hay una primera determinación de la pena que es la que hace el legislador cuando fija las escalas. Pero después hay un acto específico que hace el juez al analizar el caso, en donde el juez tiene que decirle, bueno, a esta persona que le imputo un homicidio simple, por ejemplo, le voy a imponer 12 años de prisión. El mínimo es 8, el máximo es 25, bueno, yo le pongo 12. ¿Por qué? ¿Qué circunstancias agravantes y qué circunstancias atenuantes tengo en cuenta? Bueno, a eso se refiere la determinación de la pena. Ese acto de establecer el cuantum y la modalidad de la pena que le corresponde a esa persona, lo tiene que hacer el juez y es una rescisión que tiene que ser fundada. El juez tiene que decir las razones y explicar por qué motivo entre 8 y 25 decide ponerle 12, por ejemplo. ¿Lo entienden? Esa es la determinación de la pena. Y esto lo manda específicamente el artículo 40 y el artículo 41 del Código Penal, que dice cuáles son las circunstancias que tiene que tener el juez para graduar la pena. Fundamentalmente, un poco de lo que vimos hablado en la clase pasada, ¿se acuerdan cuando hablamos del disvalor del injusto? El disvalor del injusto, el disvalor de acción y el disvalor de resultado. Bueno, el disvalor de acción, el disvalor del resultado, no es lo mismo, por ejemplo, un robo, aunque sea un robo simple, supónganse, un robo es un hurto cometido con fuerza a la cosa, violencia a las personas. ¿Qué sé yo? Le tironeó la cartera y le causó una lesión leve a la víctima cuando le tironeaba la cartera. Eso es una cosa. Y otra cosa, sería un robo simple. Tiene previsto una pena de un mes a seis años de prisión. Y otra cosa es haberle, no sé, haberse ensañado, haberle golpeado, ¿entienden? Digamos, un mayor despliegue de violencia y una agresión mayor tal vez haga que el juez considere que debe apartarse del mínimo legal en ese hecho específico, ¿entienden? Porque es un hecho que implica un mayor disvalor de injusto, digamos, por el daño causado al cometer el hecho. Y también va a tener en cuenta la conducta de la víctima, la conducta del autor, fundamentalmente, ¿sí? Bueno, a eso se refiere el tema de la determinación de la pena. Entonces, yo lo que les diría es que lo vean entonces del campus, vean mi clase que está completa sobre causa de extinción de la acción y vean la clase del doctor Bombini sobre determinación de la pena. De determinación de la pena está la clase de Caparelli en el campus, por lo menos. Bueno, buenísimo, buenísimo. Entonces, véanlo de ahí y me preguntan cualquier cosa el 26 cuando nos volvemos a ver. Yo el 26 vamos a hacer una cosa. Vamos a dejar el 26 para ver este tema que yo les pensaba dar hoy, que es la bolilla 10 ausencia de antijuricidad, porque es un poco complejo algunos puntos. ¿Sí? Es lo que yo les tendría que haber dado el miércoles pasado, pero que no les pude dar porque no habían dado nada de antijuricidad, ¿se acuerdan? La bolilla 9 no la habían visto, entonces yo tuve que darles antijuricidad en cambio de esto. ¿Sí? Entonces, el 26 vamos a ver ausencia de antijuricidad, la bolilla 10, que básicamente tiene el tema de estado de necesidad, cumplimiento del deber y ejercicio legítimo de un derecho, y el 27 vemos concursos. ¿Sí? Porque igual concursos, tengan en cuenta que en la clase pasada en el campus debe haber clases del doctor Caparelli subidas sobre concursos, porque lo viene dando hace dos cuatrimestres el doctor Caparelli. El doctor Caparelli explica perfecto, explica re bien, es súper claro, así que quédense tranquilos que lo van a súper entender. Igualmente, dejamos toda una clase para ver concursos conmigo, ¿Sí? ¿Estamos? Bueno, ¿Alguna duda más? ¿Alguien que quiera hacer alguna pregunta o algo más? ¿No? ¿No? No, gracias. Bueno, chicos, disculpen, nos volvemos a ver si Dios quiere, les presento a mi gata, que está acá, hoy me vine al balcón, así estoy un poco más, no tan encerrada. Así que bueno, nos vemos el 26, si les parece. ¿Ok? Perfecto, profe, gracias. Bueno, chicos, que tengan suerte a los que les falta el recuperatorio, bueno, que tengan suerte en el recuperatorio y si Dios quiere, nos vemos el 26. ¿Sí? Chaucito.